Que cumples tu palabra, que guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, que guías mi destino. Quiero que en esta hora a usted, tome un momento para exaltar su nombre, con toda reverencia, que tu adoración llegue al trono de la gracia, y que tú puedas llevar tu adoración a un nuevo nivel, a un nuevo nivel en su presencia. Porque no entiendo, no puedo yo comprender en mi mala sabiduría, lo que tú has pasado en tu caminar, las lágrimas que has derramado, el dolor, el vituperio, el escarnio, las veces que has llorado, las veces que has sufrido, las heridas de la niñez, pero puedo decirte que hay un Dios que todavía es compásimo a tus heridas. Que hay un Dios en el cielo, que todavía dice que Él te ama, y que eres compasivo a tus heridas. Eres compasivo a tus heridas. Iglesia adorando a Dios, yo no quiero espectadores en el estado de la iglesia. Hay presencia de Dios en este lugar. Hay presencia de Dios en este lugar. Los niños adoraban a Dios. Y la Biblia me dice a mí que donde los quemaban perfeccionó Dios la alabanza. Llévanos al tercer cielo, mi hija. Disfruta lo que es presencia de Dios en este lugar. Disfruta lo que es presencia de Dios en este lugar. Conforme al Espíritu, así vamos a hacer listas horas. Conforme al Espíritu, por un momento tome su alabanza y llévala al trono de la gracia. Su alabanza llévala al trono de la gracia. Sus lágrimas, sus heridas, su dolor, llévala al trono de la gracia. El salvista decía, ¿por qué te abaste su alma mía y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios porque aún me da alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dame tus manos, baby. Dame tus manos. Dame tus manos. Dame tus manos. Dios. En esta hora. Padre. Cuando yo era niño, ¿sabes qué hacía con ella? Que me gustaba dar lo que yo tenía en mi corazón para ti. Aleluya. Dios. Padre. Yo solo voy a declarar una palabra sobre ella. Dios. 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 Que el cuerno del aceite sea derramado sobre ella y que la virtud para ministrar siempre la tenga Dios, siempre la tenga el Espíritu Santo y que seas tú su guardador. Iglesia adora a tu Dios, Iglesia adora a tu Dios, los 24 ancianos se están paseando en esta hora en la presencia de Dios, los arcángeles, los querubines, los serafines se están paseando en la presencia del Creador. Sigue tocando ministro, que así te dice el Espíritu de Dios, así te dice el Espíritu de Dios, sigue tocando. Mucho así va en vituperio y te llaman el ridículo por hacer cosas para mí. ¿Ven? Cosas extrañas cuando comienzas a tocar. Pero es que dice el Espíritu de Dios a nivel de Marcos Ruiz, a nivel de Marcos Barrientos, de Aníbal Montero. Porque ve esos pianistas allá arriba cuando están con Aníbal Montero, Marcos Ruiz, Marcos Barrientos, generan tal como ellos. Y dice el Señor, por cuanto has sido humilde, por cuanto has sido humilde, a ese nivel te llevo a adorarme. Porque dice el Señor, estás a otro nivel en mi presencia. Por cuanto has sabido hacer como David, mientras más te doy, más me das la gloria. Y aunque duro ha sido el dolor, duro ha sido el golpe de la finanza, dice el Espíritu, tu deleite es adorarme. Tu desahogo es adorarme. Y dice el Espíritu de Dios, por cuanto te he llevado a un nuevo nivel a la adoración, el que no quiera hacer caso, que no haga caso. Pero dice el Señor, hoy no sueno trompeta a favor tuyo, y entenderás que eres ministro, dice el Espíritu. Y por cuanto yo he derramado de mi gloria sobre ti, y he derramado de mi unción sobre ti, yo te he de poner en gracia. Y dice el Señor, gente a tu nivel, gente a tu nivel, tocará y cantarán contigo. Por cuanto has comenzado en lo poco, dice el Señor, hermanos ya. De profeta ministerial en la música. Por el que la mejor adoración me la da bajo lágrimas. Y ama guaracana, ma guaranana, ma guaranana, ma guaranana, ma. Por el que la mejor adoración me la da bajo lágrimas. Dice el Espíritu de Dios. Para que yo lo hubo, para vencer. Para vencer, por cuanto te has postrado, para eso verás mi gloria. Así como el dulce que alcolina se postraba para vencer, hablo de David. Así verás mi gloria, dice el Señor. Iglesia, adoración. Iglesia, adoración. Iglesia, adoración. Que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de paz.